Música Bueno maestro, estuvo ya a todos los televidentes, pues estuvo aquí en el programa Sabeniendo con Don Pija Dale un consejo a todos los jóvenes del municipio y a todos los jóvenes de Casanare que nos ven de los llanos orientales Primeramente el consejo que yo les puedo dar a todos los muchachos jóvenes Les puedo brindar mi amistad sincera primero que todo Les digo de antemano, yo les ofrezco mi amistad sincera Segundo, otro consejo que les voy a dar muchachos jóvenes Hagan algo productivo en la vida Enfóquense por algo Cada uno de mi Dios le dio un talento también Enfóquense por algo, aman, amen y quieran y respeten a sus padres Hagan cosas buenas en el municipio y fuera del municipio ¿Cómo? Siendo humildes y sencillos Y de mi parte les digo, el que quiera aprender a bailar joropo, el que quiera aprender a cantar Y alguno que quiera aprender algo de llano, cuenten conmigo Me pueden buscar en Pore, ya también como les digo en la Casa de la Cultura En este momento estoy manejando de los alumnos exactamente unos 45 muchachos de la categoría de una edad de 12 a 18 años Nos ha ido muy bien gracias a Dios Pero mi consejo es ese Don Pija Mi amistad primeramente sincera para ustedes Y enfóquense por algo Y hagan algo por la vida, por sus padres Por ustedes mismos Y luchen por su futuro Qué bueno maestro Bueno maestro, para finalizar su entrevista Me gustaría que nos Bueno, yo creo que usted fue ganadero también Cabrecero cuando estaba pichoncito Cuando era chino de 15 años que lo ponían Porque uno siempre de chino lo colocaba en el cabrecero, ¿cierto? Según, sí, según las reglas de un nato, de una finca Porque uno iba con una punta de ganado y tenían que poner los orejeros Tenían que poner los arrieros Tenían que ponerlos realmente los que iban de punteros Como dice usted, de cabresteros Los que van adelante abriendo los broches Eso siempre un nato, una finca tiene sus reglas En una ganadería A mí en un tiempo me ponían de cabresteros En un tiempo me pusieron de orejero En un tiempo en un corral me pusieron a la cola En un tiempo me pusieron solamente a amarrar Entonces son reglas En el llano siempre hay reglas El que es llanero se sabe las reglas del llano Entonces eso es muy respetuosamente En una ganadería Cada, ponen un peón Ponen el becerrero Mensual Y realmente ponen una persona que está dirigiendo la peonada Usted va a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto Va con esto Entonces uno siempre respeta Las trayectorias La tradición de un nato A cada quien le dan su función Y le toca uno cumplir en esa parte Maestro Que recuerde usted por ahí O aún todavía que vaya por la sabana Usted el canto del cabrecero Porque eso está de moda ahorita Ya tenemos que resaltar esa cultura Esa tradición El canto del cabrecero Tenemos que demostrar lo que somos Sí, claro Había muchos cantos Sobre todo uno resaltante Siempre en una gile de ganado En una gile de ganado siempre Uno amansaba el ganado cantándole, silbándole Esa era como la trayectión Ese no es un cantadito por ahí ¿Un cantadito de qué? ¿El cabrecero? Ah bueno pues Siempre se Como lo dijo respetuosamente El maestro Cholo grabó una canción Donde hace el canto del cabrecero Y es más o menos así Agile, agile, agile Ganao por la huella el cabrecero Póngale amor al camino Y olvide su comedero Ponte gile, gile, ganao Oiga, y el ganao donde lo dejó Mamancito, mamancito ya Yo como les digo Eso el canto del ganado se silbaba Se cantaba, se acalentoñaba Es como la vaca del ordeño La vaca del ordeño se le canta Se le filba La vaquita en esa parte se amansa Se educa Ella ya se acostumbra De que uno va a la ordeñar Y tiene que cantarle ¿Ve? Ahí son muchas formas Son muchas formas y muchas reglas Y para uno a veces le cantaba A la mujer también, ¿no? Una vez le cantaba a la mujer así Así que le salía uno de la cabeza De palabras bonitas Claro, sí, siempre, siempre Uno Hay muchos llaneros que le votaban Versos a una mujer Y por eso nacieron copleros Algunos Bueno maestro Muchas gracias por estar aquí En el programa Sabenino con Don Pija No, Don Pija Usted agradecerle a su cúpula de trabajo Usted, Don Pija Que ha estado Yo lo felicito Lo felicito, Don Pija Porque Es una persona que ha estado Dedica su tiempo A hacer sus videos A mostrar el llano A mostrar la cultura A mostrar los ancestros A mostrar todo lo que es Ese requerir tiempo Yo le Le admiro su trabajo Ojalá siga usted Emprendiendo ese camino Usted da un ejemplo A todas las personas Entonces lo felicito a usted Por esa Por esa disciplina también Y también por ese esmero Que le coloca a usted A hacer todos los días Su trabajo Que algunos De pronto no dicen No, pero no saben El esfuerzo que hace usted Pero de todas formas Lo felicito A su grupo de trabajo Siga, siga hermano Que en algún momento Usted estará en un escalón Arriba hermano Y así Mi Dios Le pondrá a usted Cada día Su bendición Su guía Y yo lo felicito Bueno familia A todos los televidentes Vamos a un corte Y ya regresamos Bueno familia Nos encontramos aquí En la finca La Conquista Hoy ya estamos aquí Con todos estos jóvenes Que nos han venido A acompañar En el programa Sabenino con Don Pija Unos jóvenes Que se han venido A que a unirse En el programa Sabenino con Don Pija Aquí me encuentro Con un familión Que le gusta Las tradiciones llaneras Es un joven Que quiso participar En el programa Sabenino con Don Pija Y una muchacha Que ya esta vez Ya está listando El cilantro Para el caldo Traiga un pedacito De cilantro Y ella nos va a explicar Aquí Si está Cogiendo el cilantro Porque ya Creo que va a estar El sancocho Ya va a estar rico El sancocho Si bueno familia Hola Familión ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Yo lo vi que estaba Allá tirando peinillas Machetas Estaba pero suadito ¿Cómo es su nombre? Samuel Morales Pues la verdad Estaba allí Trabajando Para mostrarle al llano No perder nuestras costumbres De mucho tiempo Que ya han perdido La costumbre Los muchachos Porque ya Los modernos Han gustado Y no les han gustado Ahorita Nuestro llano Deberíamos nosotros Los muchachos Hoy en día Como el proyecto Que lo está haciendo La profesora Mirella Que de nuevo Reconquistar Lo que ha pasado En el pasado Dios me ha gustado Y me gustó Su programa Con Don Pija Y siempre me ha gustado Escucharlo Ah bueno familia Me alegra Así como a estos jóvenes Le han gustado El programa Sabiendo con Don Pija También Jóvenes de varios departamentos Que en este momento Nos están viendo Si quiere que Don Pija Este en su colegio En su institución Allá estaremos Con gusto Con gusto Estaremos Con estos jóvenes Que nos acompañan Allá Mi pariente También el camarero Está atrás Que se ríe Dice Vamos a estar allá Fuerte Porque al hombre Le gusta unirse Así Familia Cuéntenos un poco Como yo lo vi Que estaba tirando Peinilla Macheta Eso viene De la niñez Usted trabajando Ahí Gracias a Dios Desde muy pequeño Mi padre Y yo he sido Siempre del campo Y me ha gustado Y es una costumbre Que jamás Lo voy a olvidar Y me queda Para mi vida entera Y enseñarle A la juventud Que hoy en día Va creciendo Creciendo ¿Cuántos años tenía Cuando se agarró Una peinilla? Cuando estaba chiquito Cuando estaba chiquito Chiquito Corté esta poquita En la cabeza Cuando yo me gustaba Que tengo una cicatriz Mejor dicho Se equivocó De que de mata Claro Ah bueno Y el guarapo ¿Qué lo hizo? Uy el guarapito Era bueno Para estar hablando De negocio Ay ya Por aquí me encuentro Con una Una joven También Que se quiso Unir al programa Estaba veniendo Con Don Pija Le gustan las tradiciones Las costumbres llaneras Por acá Hola ¿Cómo es tu nombre? Andrea Andrea Cuéntenos ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que estaba Haciendo ahorita Y que yo la vi Que estaba como arrancando Una Hace una mata de cilantro ¿No? Sí, sí señor Pues estaba Llevando el cilantro Y llevando la me abuela El cilantro Para ahorita la sopa El zancocho ¿Está haciendo zancocho? Claro, sí señor Va a estar bueno zancocho Buenísimo Pero la abuela Le manda una buena sazón Sí Qué bueno Bueno, en este momento Nos están viendo En diferentes partes Del país Por las redes sociales Por los canales comunitarios Envíale un saludo muy especial Allá A todos estos jóvenes Y que 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 se unan al programa Sabiendo con Don Pija Claro que sí La invitación es para todos Los muchachos Que quieren saber más De cultura De tradiciones Y de demás Que se unan al proyecto Con Don Pija Donde vamos a aprender Más de lo que nos han enseñado Hasta el momento Qué bonito Oiga Qué bonito Me alegra Y se me engrifa El pellejo Porque Porque escuchar Unos jóvenes Como ellos Como son ustedes Y se han criado en el campo Usted también se ha criado en el campo Claro que sí, sí señor Sí Y a usted le gusta ordeñar vacas Ir a ganadier Claro Ayudarle a la abuela A ordeñar A hacer el queso La cuajada A sembrar A todo eso Sí Y usted cuando Por ahí así Un ejemplo Que usted vaya al corral Y qué Y usted ordeñando las vacas Usted no se toma Para ahí la espumita De la leche Claro que sí Eso es demasiado sabroso Sí Y no vas a tomar El suero También Pero Eso es lo más rico Y delicioso Sí Claro No son golosos En la cocina No, pues sí No, porque yo no lo enseñamos Ni madre ¿Cómo? La abuela nos da juguete Sí Obvio Esto es las tradiciones Del programa Sabaniendo con Don Fija Va a estar bueno el sancocho ¿Ya le echó el cilantro? Buenísimo No, ya voy a llevárselo a la abuela Para que le eche el sancocho Sí Me dijeron por acá Que usted tenía Una abuela Que sabe Remedios caseros Tiene unas plantas medicinales Aquí en la finca La Conquista ¿Sí es verdad? Sí, sí señor La abuela sabe Todos los remedios Ella no es la que nos deja tomar pastillas Ella punta de agua Nos mantiene parados De hecho Ahorita voy a traerle a mi abuela Para que le explique Todo este reguero de matas Que ella tiene Sus aguas Todo lo que hace con ellas ¿Usted ¿Usted como jovencita Que es niña ¿Cree en las aguas medicinales? Sí, sí señor ¿Para qué? Pero esas aguas son más efectivas Que una pastilla Así es Porque es que anteriormente Eran las que El agua Aún ¿No? Aún antiguos Que en este momento Hay gente Que nos están viendo Antiguos Dicen Dicen No es que anteriormente Pues Ni acuerdo que nosotros Nos dolían un dolor Pues Nos dolían la barriga Y hacían un agua De pericón Un agua de altamiza Y con eso nos curábamos Entonces Va a tomar la verdad Que se traiga a la abuela ¿Voy a traer a la abuela? Voy a traer a mi abuelito ya Bueno Familia Ya se fue a traer Se fue a traer la abuela Claro Sí Va a enseñarnos A la juventud Para aprender cosas nuevas Que aún no sabemos Claro Y a usted ¿Usted también Le gusta También sembrar Plantas medicinales ¿Le gustaría? Claro Gracias a Dios Pues una finca que tiene mi papá Tengo de todo Tengo de cualquier Para cualquier remedio De nuestro cuerpo Como me lo ha enseñado mi padre Y Algún día Invitaron a un pija Para que vaya Y se tenga también A la finca Para que salga Nuestro programa Y salga el programa adelante ¿Dónde es la finca De usted De su padre? Mi padre tiene la finca Yendo para Para A Tocorosal Yendo ya Para el kilómetro 17 Ahí es una finquita Que mi padre tiene Ah bueno Y usted también canta Hecha joscoplas O canta el cabrecero El grito del cabrecero ¿No ha participado? No pues ahorita Pues no Pero toca practicar Para salir adelante Y ir a participar Claro Ir a participar Sí Que bueno Pero le gustaría Aprender a Claro Me gustaría Aprender de todo Quisiera Quisiera No olvidar Ninguna costumbre Y aprender cosas Nuevas Que aún no sé ¿Usted alguna vez Ha pitado el cacho? No señor Hasta ahora nunca He pitado el cacho ¿Sabe la tradición del cacho? La tradición Les voy a enseñar Ya que están estos jóvenes Acá Porque hay muchos jóvenes Que no saben La tradición del cacho Les voy a mostrar Lo que yo traigo Pegado acá Esto es la tradición Del cacho La tradición del cacho La tradición del cacho Esto fue el cacho Pues anteriormente Que usaban Los antiguos criollos Donde se llamaba el ganado Pítenlo a ver Con esto lo pitaba Se llamaba el ganado Se llamaban Muchos Los marranos Y todo eso Vamos a ver A ver si puede pitar el cacho No Me quedó grande Le quedó Le quedó grande Qué bueno Esto es Las tradiciones Porque muchos jóvenes No saben Para qué sirvió eso ¿Usted sabía? No pues sí Mi padre sí me enseñó Pero jamás He pitado un cacho Eso Pero a mí sí me he dicho Que esos cachos Antiguamente Lo utilizaban Para cuando las personas Para llamar Alguna alarma O cuando las fincas Eran supremamente grandes Las cocineras Llamaban con el cacho Para que vinieran Al almuerzo Y más cositas De esas Ah bueno Y usted pues Se pone a aprender A silbar el cacho Y después A chacharear La china Las cocineras Claro Toca Bueno familia Por aquí Ya estamos Ya cerca Llegó La maestra La señora Que nos va A enseñar un poco De las tradiciones De las plantas Minicinales ¿No cierto que sí? Claro Sí Eso sí Vamos a ver Para que Se dé cuenta De esa criollón Que nos está mirando Por ese canal Bueno familia Vamos a un corte Y ya regresamos Bueno Bueno regresamos A nuestro programa Saboniendo con Don Pija Hoy nos encontramos Aquí en la finca La Conquista ¿Cierto? Sí señor Finca La Conquista Ya estamos aquí Con Doña Domitila La señora Es profesora Cuéntenos Si es verdad O no es verdad Sí fui profesora Trabajé entre 35 años En el 2002 Me retiré Que ya me habían pensionado Y ya me sentía muy agotada Porque Quedé viuda Quedé con esta finca Y me quedaba muy duro Y me retiré De la docencia Ya sé Desde el 2002 Me retiré De la docencia Ah bueno Estamos hablando Con la nieta Por acá Atrás de cámaras Y me dijo Que usted Sabía De remedios caseros De plantas medicinales Sí En la antigüedad Nuestros padres Ellos utilizaban Las plantas Para todo Todas las plantas Tenían su servicio Y había muchas plantas medicinales Aunque ya hoy día Pues muchas Ya se han agotado Se han terminado Hemos dejado terminar Pero aquí siempre Utilizo en mi finca Muchas clases de plantas Tengo Alrededor de mi finca Está la salvia Está la sábila Está el tabaco Está el El cafeto Y Mucha más El sauco La El árnica La Alelín Y aquí en mi trojita Tengo mis matas Más medicinales Que es la hierbabuena El poleo La lengua suegra La lengua suegra Me se llama la atención Esa lengua suegra El linojo La menta ¿Qué más trata? Poleo Albaca Bueno Tiene muchísimas plantas medicinales Acá ¿Cómo la ve? Claro Muy hermoso Porque para rescatando Nuestras tradiciones Que aún Están presente Qué bueno Y la nieta La nieta también Le gusta Aprender De esas plantas medicinales Obvio que sí Porque se sabe Que con Las plantas Son mucho mejores Y más eficaces Que las pastillas Que las pastillas ¿Cierto? Porque es que Hoy en día Solamente Es químicos ¿No? Químicos Todo viene con químicos Desde los alimentos Todo Viene con químicos Y por eso es que Hoy en día Todo ha cambiado Y que todos los alimentos Ya son dañosos ¿Dañosos? Sí, claro Que ya no Uno va al médico Que no coma harinas Que no coma carne Que bueno Tantas cosas Pero uno en el campo Se ayuda mucho Con sus plantas Y así le digan Que no uno utiliza Sus plantas Y sigue comiendo Sus carnes Y sus harinas Bueno Estamos aquí En el programa Sabiendo con Don Pija ¿De dónde eres? Yo soy De Tamara Casanare ¿Tamareña? Sí, tamareña Ni grande Ni pequeña De hecho Oiga Pero a usted le gusta Allá por lo que es frío ¿No? Allá es frío Sí, por lo frío Pero la verdad Nací Me crié allá Me eduqué Me casé Y después de casada Me vine a vivir Por acá allá Me fui para el Monseñor Arturo Salazar Mejía Me mandó a trabajar A Trinidad A La Cañada Que eso es de Trinidad Ahí cerca Trinidad Y de ahí Fui a San Luis De San Luis Regresé nuevamente Regresé aquí A Pore Y cuando ya Me pensioné Estaba trabajando En el colegio Rafael Uribe Uribe En el Simón Bolívar Ahí terminé Mi trabajo ¿Fue docente? Sí, fui docente 35 años de docencia 35 años Ya está pensionada Ya, sí señor Gracias a Dios Logré mi pensión Es muy difícil Es muy difícil De ser Profesor docente Sí Es una responsabilidad Muy grande De ser uno docente No es cualquier cosa Porque uno tiene Que formar Educar Y bregar A que sus alumnos De verdad Surjan Porque No es solamente Ser uno docente Uno tiene que buscar De que sus alumnos Surjan Y por eso En la antigüedad Hubo mucha rigidez Nosotros castigamos Muy mucho A nuestros alumnos Y inclusive Los mismos papás Nos daban la orden De castigarlos Y uno los castigaba Duramente Que recuerde Que recuerde usted A cuánto chaparrío Por ahí No alcanzó Para chaparrer Aquí A la camarero Por ahí No No Desafortunadamente No llegó Para verle Abajar A tu chaparro Porque era que Antigualmente En las escuelas Le decían Los profesores Iban y le decían El papá Que se podían Corregir Lo decía Pues Qué maletocada Sí No Los padres Le dan a uno La orden Y ellos nos decían La letra Con sangre entra Entonces uno Tenía que Pues Por orden De los padres Familia también Y que ya Costumbre de uno También Que en la antigüedad Esa fue nuestra costumbre Andarle duro A los alumnos Corregirlos Educarlos Aunque yo sé Que muchos Viven sentidos Resentidos Porque los castigamos Muy duro Pero otros Viven muy agradecidos Porque así pudieron surgir Y hoy día Son grandes profesionales Sí Yo me siento orgullosa Por ejemplo Edgar Duarte Él fue un alumno Osvaldo Duarte Bueno cantidad De Profesores Hay profesores Allí está Este Toay Me olvidé el nombre de él Que fue un gran alumno Un muchacho Muy estudiado Muy preparado De los Toay De los Toay Javier Toay Él fue un muchacho Muy Pero muy Entregaba su estudio Era muy estudioso Ese muchacho Y hoy día También ya Creo que ya Va a lograr Su pensión Sí Entonces Pues yo me siento Orgullosa De que De que hay muchos Muchachos Que salieron adelante Porque la verdad En esa época Nosotros lo dedicábamos Era a enseñar No había Donde dedicarse A tantas cosas Como hoy Hoy día Que el día El alumno Que el día El agua Que el día Del maestro Que el día Esa vez Solamente era el día De la madre Y no era más Y las fiestas patrióticas Eso si no No se dejaban De resaltar Y en cambio Como que muy poco ¿Cuáles eran los bastimientos Que llevan los alumnos? ¿Usted que recuerda En ese tiempo Que a veces Uno llevaba Un pollerito O una busaquita Y no como hoy en día Porque hoy en día Llevan en su lonchera Como decir hoy Que llevan un chito Llevan una papa Listo Pero anteriormente Que le causaba gracia Que más de uno Le llevaba por ahí Que carne frita Que otro Una botella de leche Si eso Todo era En base De lo del llano Acá por ejemplo Ellos llevaban Su leche Su chicha Guarapo Carne frita Tostadas También llevan Huevos cocidos Sí, claro Llevaban muchas cositas Llevaban sus tungos De arroz Sus roscas De arroz ¿Qué más llevan? Cocadas Porque aquí Como en el llano Se dan mucho los cocos Ellos utilizaban Muchas cocadas Para las once Llevaban también Hacían majule ¿Majule de plátano? Majule de plátano Todo eso llevaban También sacaban El vino De la palma El jinete Vinete Ese vinete Y era muy sabroso Todo eso Pero hoy día A los niños Les da pena Ya llevar algo Así Todos sus Empaquetados Por eso es que Hoy día Los niños Andan mal Porque ellos No quieren comerse Ya su comida Que de verdad Es necesario Y nuevos empaquetados Que les hacen Mucho daño A la salud Perfecto Yo me acuerdo Que yo Porque yo estudié En playitas En la playa Allí de los riveros Y a mí me tocaba Mi abuela Pues me echaba Un litro de leche A veces me echaban Una yuca Yucas cocían Ese era el bastimento mío O arepas Deja de trigo Me echaban Sí Y hay unos Que no llevaban Pues le tocaba a uno Pues lástima Que uno estaba comiendo Y el otro estaba mirando Pues le tocaba a uno Brindarle yuca Sí También utilizaba mucho La tucuragua Una pepa amarilla Grande Que esa la comíamos mucho Y nosotros llevábamos Y comíamos en la escuela Cuando yo estaba estudiando Yo llevaba Madurito cocido En Támara Era muy dura la mano Porque Allá es dura la mano Siempre Pero allá Nos faltaba el maduro Había mucho maduro Ya uno Sus maduros Sus bananos Sus manzanos Sus bocadillos Y uno era feliz Comiendo sus manguitos Para cuando había Porque allá Nos son muy buenos En cambio aquí sí Por aquí los niños Llevan sus manguitos Pero ya hoy día Les da pena Ya les da pena Bueno Aquí estamos con dos jóvenes Con la nieta Y aquí con otro joven Vamos a preguntarle A ver si Si de pronto Pues Cómo ve esa historia De que está contando De la profesora Hace que Fue profesora De los años 70 ¿no? Sí Años 70 Más o menos Sí Empecé en el 68 A trabajar En el año 1968 Qué bueno Aquí mi Mi familita Mi parejita Cómo ve Esa historia Usted Hoy en día Qué llevan Para el Para el Bastimento Pues es historia Desde lo mucho tiempo Como habla La profesora acá Sería muy bonito Aunque está más de uno Los jóvenes Ya no han rescatado Los antiguos Lo que llevan Las personas antiguas Los muchachos Pues ahorita Hoy en día Como ya dicen Que todo es moderno Uno está Pero por mi parte Yo estoy Cuando mi mamá Me manda Estoy acá Señora de Ría Pues toca llevar Y llevar para el colegio Tajada frita Claro Tajada frita Carne frita Y eso Sí ¿Cuál es lo máximo Que usted ha llevado Para el colegio? Yo lo que más llevo Es carne frita Y tajada ¿Sí? Por aquí ¿Cómo le ha ido O Y qué es lo que ha llevado Al colegio? La carne Maduro Así Lo que manda la abuela Las cocadas Todo eso Ah bueno Sí Porque hay jóvenes Que les da pena O llevan una papa O un jugo Y ya Obvio el jugo A veces cuando Obviamente no hay Para llevar plata Pues la abuela Nos hace jugo Y nos manda Sí La tienda con su bradita Que tiene que llevar El lugar de jugo Pues le hacen majule Sí claro Que lleven Algo que les alimente Claro Porque esos empaquetados Ya no es que alimenten Nos perjudican en la salud Entonces es bueno Que lleven su jugo Y más aquí en el llano Donde se da el mango Se da el coco Que es muy muy importante Llevar esos juguitos Para que Ellos estén bien fortalecidos Allá en su estudio Porque a veces los niños Por la mala alimentación No dan rendimiento En su colegio Bueno Estamos hablando aquí De las tradiciones antiguas El programa Sabanino con Don Pige Rescatar esas tradiciones Costumbres Por aquí Nos está hablando De plantas medicinales ¿No? Háblanos un poco Y muéstrenos un poco De las plantas Que ve Que usted ha sembrado acá Para que sirven Cada planta Porque usted conserva Conserva aquí En el llano El cilantro La albahaca Que es una planta medicinal Es una planta Que sirve para Para el frío Cuando uno tiene mucho frío Tomarse su agüita De albahaca O hacerse baño De albahaca Todo eso le ayuda mucho Inclusive los ancianos A ellos les gusta mucho Sus bañitos De plantas medicinales Porque dicen Que sienten alivio Con sus plantas medicinales Al acostarse Hierven y se bañan También tengo allá El llantén ¿El llantén para qué sirve? El llantén Uno lo utiliza mucho Para baños Por ejemplo Bañarse las vistas Para estar limpiando La visión Hacer gotas De llantén Se sacan Hay que lavar bien Las hojas Con agua purificada Se dejan en un poquito De unas dos goticas De cloro Un ratico Se sacan Vuelan y se lavan Se dejan Se amarran Y se ponen En un frasco de vidrio Y ahí se dejan al sol Hasta que ellas Van estilando sus goticas Ya cuando se marcitaron Pues entonces ya Quedan ahí las gotas Listas para estar Echando en las vistas Que limpiamos La visión Limpia la visión Venga parejita ¿Usted cree en las plantas Medicinales Y le gustaría sembrar Pues plantas En su casa? Claro A mí sí Le tengo fe a las plantas Medicinales Porque ella no tiene Ningún químico Y las pastillas Que hoy en día Ya son muy dañinas Contaminan Nuestro organismo Y las plantas Medicinales Como lo han dicho Nuestros abuelos Nuestros antepasados Son muy importantes Para nuestra salud Y no hacen un bien Bueno El hombre Quiere seguir los pasos También ¿Cómo lo ve? Pues muy importante Que sigan la tradición Porque hoy día Ya todas las costumbres Práctimas Están perdiendo Están perdiendo Mucho Por aquí yo veo Que tiene Esto Tiene Tiene Hierbabuena ¿No? Mire Hierbabuena A todos los televidentes Esta es la planta La hierbabuena ¿Para qué sirve La hierbabuena? Bueno La hierbabuena Tiene muchos usos Inclusive para tomar Uno con la leche Que queda muy Muy agradable Y el que le hace daño La leche Al tomarla así Con hierbabuena Que hirvió la leche Y le echó la leche Hirviendo a la hierbabuena Se la toma uno Y queda muy agradable En primer lugar En segundo lugar No le hace daño A la leche Así con hierbabuena El poleo Parecido al poleo Igualmente con el poleo La menta El linojo La albahaca ¿Qué más tengo ahí? El linojo ¿Para qué es? El linojo Es una planta Que tiene sabor Aguardiente Aguardiente ¿Cierto? Si sabe aguardiente Y es una planta Para hacer agüitas aromáticas Cuando le duele su estómago A veces por Por placer Tomarse Unas agüitas Es muy bueno Ah bueno Por aquí veo Por aquí veo otra planta Por acá Ah no Esto ya es Ya entiendo Ya hablamos de llantén El cilantro Orejeburro Ah el orejeburro Que ese si no me puede faltar Aquí en mi finca Porque ahí tengo En esa materia Porque en el verano Las gallinas No lo dejan Ya no que se seque el pasto Ellas no me dejan Una sola matica A mí no me puede faltar Mi orejeburro O cilantro O bragueteburro No es como más lo llaman Para que te burro Sí Varios nombres Varios nombres Qué bueno Importante para los alimentos Porque dan mucho sabor No sé Y que dicen que Comiendo uno Ojalá bastante hoja de esa Es muy buena para la anemia ¿Para la anemia? Sí También sirve También sirve Picar y comer Ah bueno familia Pero por aquí yo veo Que también tiene paico ¿No tiene también paico o no? Por allí tengo una matica Porque si no no sé Casi no no se da acá Muy poco se da aquí en el llano En algunas partes sí Esta tierra quizá No es propia para Para esa planta Pero es una planta Muy importante Allá tengo una matica Ahí está Que sobresale Muy importante esta Para los animales Para uno Esa Para qué sirve el paico El paico sirve para Cuando los niños tienen rebote Entonces machuca uno Y les da sumito O les hace masaje Primero en el cuerpo Porque cuando tienen rebote No hay que darles Desde una Porque es peligroso Sino se coge la plantica Y se les hace Ojalá masaje por fuera Externo Después de que ya se aplaquen Ahí se les empieza a dar El sumito de De la pasota Ojalá con la hierbabuena O darle primero una cosa Y después otra Y así se aplacan Los parásitos Que bueno Este es el programa Está veniendo con Don Pija Es un programa Actóctono Llanero De Casanare Se ha creado Para mostrar Esas tradiciones Y costumbres llaneras Cuéntenos un poco De donde viene El mito de las plantas Ya hace tiempo De los antiguos Tataras antiguos De la época La época No sabemos Desde que época Pero Desde que A mi me criaron En la casa A mi mami No le faltaban Las plantas medicinales Así nunca les faltaba Nada Y allá si se daban En la tierra No es como acá Que nos toquen materas Pero allá Era en la tierra Allá les sembraba Hierbabuena Era un rastrojo De hierbabuena De poleo De llantén Y aún en Támara Allá salen Y allá se encuentran Así por la tierra Pero acá si nos toquen En materas Y si no No se dan Y estarlas cuidando Porque son muy delicadas Hay personas Que tienen De pronto Que quieran visitarla De pronto De una plantica ¿La pueden visitar? Claro ¿Por qué no? Porque para eso Es que uno tiene las cosas Para ayudar A otras personas Porque muchas veces La gente no sabe Pero eso es bueno Porque uno da a conocer Sus Sus ritos Sus mitos Que uno tiene Qué maligo Y las plantas Las plantas Desde una antigüedad Han existido Porque Antiguamente Nadie Nadie Iba al médico Casi Porque Porque no No había La verdad En esa época Los médicos Eran muy Muy pocos Y La medicina También Entonces Siempre Todo el mundo Recurriera A sus plantas Qué bueno Nos está contando Unas historias Bonitas De la tradición De las plantas Minicinales Aún todavía Se conservan Esas plantas Y yo veo Que Que Esa El color El color Achote Se llama Se llama achote Que eso es muy antiguo También Para qué sirve Bueno El achote Antiguamente Ahora no lo utilizan Porque ahora Eso lo utilizan Era como color Para los Para condimento Era un condimento Antes de salir Hoy en día Antes de salir Uno cogía Cuando la cachofita Se secaba Cogía La cachofa Le sacaba La pepita Y luego La echaba En una Hace una bolsita De tela Y ponía uno A calentar agua Le echaba un poquito De aceite A esa agua Más que todo Se le utilizaba Una jarrita Y metía una jabolcita Con ese Con esas pepitas Y ellas soltaban Todo ese color Y ese color Era para el que Utilizaban Para los alimentos Para que cogieran color Para que la gallina No quedara blanca Sino colorada Colorada Que bueno Estos jóvenes Que están aquí Es para que ellos Pues Aprendan De las tradiciones Y costumbres llaneras ¿Cómo le ha parecido? Muy hermoso Y divino Como lo cuenta La profesora Bueno Tiene que seguir Ejemplo Claro que sí Obviamente Tenemos que Aportar Y apoyar Para que las tradiciones No se pierdan Y para que las costumbres Tampoco Eso siempre nos ha inculcado La abuela Tiene que sembrar Harto de ese oreje burro Claro que sí Harto Para que la comida Quede con muy buen sabor Y ya lo venden Ya en las tiendas Ya están vendiendo Los 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 mercados Ya Ya es comercial Ah bueno Va a estar bueno El zancocho Por ahí ahorita Me imagino que sí Bueno Alguna vez Le ha Tocado Tocar el cacho Usted dice Me estaba contando Que usted también Vivió esa tradición Anteriormente De cómo se llamaban Los obreros A la comida Sí Antiguamente La voz De mando Era el cacho El cacho Sí Nosotros Cuando estudiábamos Cuando ya era la hora De salir de casa Para la escuela Decíamos era la escuela No decíamos colegio Porque simplemente Habían escuelas Ajá Para que fueran saliendo Porque a las ocho Ya entrábamos A clase Mejor dicho Esta era En lugar de campana Como se usó La campana También Se usaba Era el cacho El cacho Era la La campana La campana Sí Esa era la La campana Primero fue este Y después salió la campana Sí Entonces Los niños Que estudiaban Sabían que ya A qué horas Tenían que salir Porque les avisaban Con el cacho O sucedía Algo en la vereda O alguna noticia En la vereda Cualquier cosa Tocaban el cacho Entonces uno Inmediatamente iba Donde la persona Que estaba encargada De tocar el cacho A ver qué pasaba O para qué tocaban el cacho Qué bueno Sí Esa era la señal Qué bonito Mira esta historia Qué bueno Yo casi no alcancé A vivir esa época No la alcancé a vivir Yo no alcancé a vivir Lo que soy Bueno Se me está Ya creciendo el bigote Pero no me alcancé a vivir ¿Usted se acuerda Desde eso? No Que me va a acordar Eso Solo lo que cuentan Mis abuelos Y mis padres Sobre la historia del cacho Usted todavía no estaba En el cuento ¿Qué? Bueno ¿Alguna vez lo tocó? Sí Yo sí toqué muchas veces El cacho Nosotros éramos felices Tocando cacho ¿Y a usted le gustan Los cachos? No ¿No le han puesto Los cachos? No sé Eche una tocadita De pronto A ver si lo puede soplar Ahí Que ya no soy capaz A ver si lo pude soplar Ah pero ahí Lo alcanzó Lo alcanzó Lo alcanzó a tocar Vamos a ver si lo tocan Le falta Le falta así un poquito ¿Qué es cacho grande? ¿Para mujer grande? De pronto así A ver Ahí ya se lo pude tocar A ver Vamos a ver Si vamos a tocar No me equivoco Puro cacho niño Aquí la niña Yo si es que no soy capaz No Bueno Qué bueno Vamos a tocar el cacho Por acá Vamos a tocar el cacho Vamos a ver Bueno La tocada del cacho Es el tiempo No es tan fuerza Ni nada Sino que pues Anteriormente Hacían cachos Diferentes Habían clases De diferentes cachos Hay uno más pequeño Le hacían el hueco Por acá Lo hacían para que Pintara más Más nítido Y entonces Pues ese es el Fulano cacho De un pija Coger el cacho De un pija Uy no 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 quiero Ser cachona Bueno Ya estamos llegando Al final de nuestro programa Sabiendo con don pija Qué bueno Hablar con Con esta persona Que son Antiguas Antiguas Es lo bonito Para que nuestros jóvenes De hoy en día Pues aprendan Estas tradiciones Por eso Hoy Nuestro programa Fue De Prácticamente De jóvenes Para que los otros jóvenes Se animen Se animen Y se unan al programa Sabiendo con don pija Es un programa Que nos están viendo En diferentes partes Del país Y los que quieran salir Pues allá estaremos Allá estaremos Con estos jóvenes Nos pueden acompañar Por allá Allá en Yopal Villavicencio Donde estaremos Bueno Con mi profe Mireya La profe Mireya Esa es la líder Esa es la líder De ustedes Pero vamos Para adelante Para adelante Porque para atrás Asusta Si señor Bueno Maestra Envíale un saludo Muy especial A todos los televidentes Y un consejo Para los jóvenes Nos han perdido mucho Y es muy bueno Que no olvidemos Todas estas costumbres Antiguas Yo invito A la juventud Que también Hagan parte De la tradición Antigua Que no les dé pena Porque es algo Tan bonito Nosotros éramos felices En la antigüedad Con todas estas cosas A todos los televidentes Pues Les doy un saludo Muy especial Especialmente A mis tamareños Porque fue donde nací Donde me crié Donde conocí Todo porque allí Habían Muchas Pero muchas Cosas hermosas Bonitas Allá había Mucho respeto Mucha obediencia Era un pueblo Muy católico O es Afortunadamente Un pueblo muy católico Quiero Invitarlos A que no olvidemos Esa tradición Porque primeramente Dios Y la Santísima Virgen María Después Viene lo demás Por eso es que Hoy día También la juventud Ha perdido mucho Esta tradición La juventud Ya no quiere Acercarse a Dios Y hay mucho Dicen que eso Ni hay Dios No digamos eso Porque por eso Es que andamos Como andamos Estamos muy mal Fiquemos como Como está el país Por falta De que nosotros Nos acerquemos Más a Dios Estamos muy alejados De Dios Acerquémonos Más a Dios Y así Encontraremos De verdad La paz Esa es la forma De encontrar la paz De que nosotros Nos corrijamos Que seamos obedientes Respetuosos Trabajadores Yo invito A esta juventud A que escuchen De verdad Porque es que No quieren escuchar Ellos quieren Que todo Llegue del cielo Invito a la juventud A que sean muy obedientes Con sus padres Muy respetuosos Muy colaboradores Con ellos Porque todo esto Se ha perdido En la juventud Ya quieren que los papás Les hagan todo Todo Y ellos no quieren Aportar mayor parte Entonces Si quieren salir adelante Tienen que Apoyar a sus papás Y si ustedes Apoyan a sus papás Serán obedientes Respetuosos Trabajadores Y muy temerosos De Dios Muchas gracias Por llegar Esta Esta visita Hoy a mi finca Es una humilde finca Es una finca pequeña Pero ahí vivo feliz En mi finca Y es producto De mi trabajo Esfuerzo De mi trabajo Entonces Ese es el nidito De la curupita Si Ese es Como los arrendados Si Bueno Familia Ya estamos ya Culminando ya La entrevista Acá De la maestra Docente De Támara Y vive aquí En el municipio De Pobre Casanare Familia Usted también Le gustaría Cantar el canto De cabrecero Claro Tocaría Aprenderlo A ver Vamos a escuchar A ver si un pija Lo canta Que vamos Para Villavicencio A cambiar Por dinero Estuvo bueno Estuvo bueno Vamos a ver Yo creo que usted También más o menos Tiene idea Del canto de cabrecero Pues sí Pero no me lo sé Bueno familia Estamos en el programa Sabiendo con Don Pija Vamos a un corte Y ya regresamos Porque ya el programa Finalizará La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.